El hambre y la sed están presentes en la tierra seca y en la mirada triste de los niños y de los ancianos. Aquí no hay que comer, una realidad tan cierta como dolorosa. No como hace varios días, quisiera comer lo que me den y ropa. Cuentan los niños de este caserío huayú que ya no recuerdan la última vez que comieron carne. Que la leche no la prueban hace semanas y que los cereales y las frutas solo aparecen en sus sueños. Yo no estudio aquí, aquí no hay colegio. ¿Y comida, Alvarito? Tampoco, yo todavía no como yo. La situación es cada día más grave por cuenta de una sequía que parece no tener fin. Los animales se comenzaron a morir y las pocas fuentes de agua de este desierto se fueron secando poco a poco. Se necesita ayuda, ayuda y ayuda porque es que sinceramente los padres de familia ya no tienen de a dónde, cómo se van a solventar el pan de cada día. Porque es que no hay trabajo, no hay empresas grandes. La situación de los ancianos también empeora a medida que pasan los días. Don Francisco, que ya cumple 80 años, está enfermo y desnutrido. Se está muriendo de hambre. Cae la tarde sobre esta ranchería conocida como La Boca en la Guajira Media colombiana. Los niños están preparando una sopa de agua con maíz. De esta sopa van a tener que comer al menos 20 adultos y más de 30 niños. ¿Y saben qué? Además es la única comida del día. Yo tengo hambre y estoy demasiado viejo. Ya no puedo trabajar. Me faltan las fuerzas y las personas que comen acá es porque trabajan. Yo soy un viejo que no trabaja. Estas galletas que ustedes me dieron es lo único que he comido hoy. Doña Olga Usquima tiene 70 años y su cuerpo está a punto de rendirse. No tengo marido, estoy pasando necesidad, estoy pasando hambre. En esta zona, uno de los pocos lugares donde hay una luz de esperanza, es en la llamada escuela de la profesora Ana Piaju. La necesidad para ellos es la comida, la alimentación de ellos, que es muy escasa. Estas raciones que los niños comen con una mezcla de... Estas raciones que los niños comen con una mezcla de... Estas raciones que los niños comen con una mezcla de... Estas raciones que los niños comen con una mezcla de... Estas raciones que la wiz elevated a la luz.